De la patada TV Ah bueno, en la parte deportiva obviamente el equipo arrancó muy bien arrancó muy bien y bueno después obviamente que por más que haya buena calidad, a veces cuando jugadores que no vienen jugando es lógico que haya un poco de desorden pero creo que hace bien estos partidos desorganización pero bueno son cosas que uno tiene que ver en el momento porque seguramente ellos no hubieran deseado que se corte así la luz que hubiera un accidente afuera cosas que son imprevistos y bueno en teoría eso tendría que preverlo pero bueno son cosas que son inevitables y a veces hay que suplirlas en el momento creo que el jugador de fútbol está capacitado para jugar dos torneos no hay ningún problema en Europa se juega permanentemente incluso tres a la vez cuando uno juega Champions Copa de Copa Italia o Copa del Rey y el campeonato local así que no creo que haya ningún inconveniente que haya que seguir primero ya Gracias.